Continuando con las noticias, tenemos que la Organización Internacional Visión Mundial realizó un campamento durante dos días con más de 50 jóvenes en condición vulnerable en el municipio Loma de Cabrera, en la provincia de Ajabón. El evento fue organizado por la Escuela de Liderazgo de la Referida Entidad a fin de formar en valores y principios democráticos a los beneficiarios y para que se conviertan en líderes y agentes de cambio en sus comunidades. La actividad también buscó que los jóvenes sean capaces de propiciar un accionar diferente en la forma de gestionar políticas públicas a favor de la niñez y la juventud de sus localidades.